En este recorrido que realizamos por la plazoleta del barrio San Roque pudimos recopilar alguna información, como la de la iglesia que a petición del Cabildo en 1751, cuatro años después de que Cuenca fuera designada como sede episcopal, se erigió a la parroquia San Roque, consagrada al santo francés nacido en Montepille, en la que se levantó una pequeña iglesia que al cabo de mucho tiempo fue sustituida por el templo actual. Este templo es alto, desde afuera o por dentro, o por donde se lo mire, su vistosidad y originalidad es una mezcla de estilo colonial, barroco y gótico que han hecho de este un relicario, un símbolo turístico y de fe, pero sobre todo dan a la urbe un efecto arquitectónico armónico. Su plazoleta está adornada con una bella pileta muy bien conservada, sus jardines dan una bonita imagen a este bello lugar, los juegos infantiles metálicos son aprovechados por los niños de este barrio, convirtiéndose en un amplio espacio para que no solo sus moradores lo disfruten, sino también es punto de turismo. Mauricio Lupercio, Telediario.